Ya sé cuándo me van a dar mi beca Benito Juárez y justo necesito comprar unas cosas para la escuela. Oh, y eso, ¿cómo lo sabes? Ay, es muy fácil, con el buscador de estatus. Mira, entra a la página, te la paso. Ahí, metes tu CURP y ya, verás toda la información sobre tu beca. Órale, eso no lo sabía. Gracias, veré cuándo me la dan a mí. Sí, yo me enteré porque lo sigo en sus redes. Deberías hacerlo también, ¿eh? Va, ahorita les doy like. ¡Gracias!